Música Muchas gracias a Andrés, al Parque Explora y a todos ustedes por haber venido a la presentación del día de hoy que está enmarcada en la conferencia, perdón, en la exposición de Darwin. Y es una invitación provocadora que desde la ciencia y desde el pensamiento evolutivo quiero brindarles hoy en día. Y quiero hacer una revisión histórica, haciendo algunas claridades y deteniéndome en algunos puntos que considero son importantes para justificar una teoría de la evolución. Y no solo eso, sino entender que la evolución y la estructura darwiniana son necesarias para definir la vida o si nosotros queremos definir la vida en función de elementos científicos. Esta es una ilustración muy bonita que para dar comienzo nos da luces sobre varios elementos. Esto aparece en el almanaque Punch, que es publicado en Inglaterra usualmente como una comparación al almanaque Bristol que nosotros tenemos acá, donde se resaltan ciertos puntos interesantes durante los años. Para 1882, un año antes, Darwin había publicado un libro en el cual trataba el tema de las lombrices y cómo éstas afectaban los productos de compostaje y la generación de formaciones geográficas. Lo interesante de esta imagen es que existe un ciclo definitivo donde se parte desde un caos, que no es muy claro, pero aquí hay una C, una H, una O, una S, y de ahí sale una lombriz, que es la analogía a la obra de Darwin. Pero lo más interesante es cómo va evolucionando toda la figura y va adquiriendo una serie de cambios graduales que es característico en la idea darwinista y llega a un punto donde cierto demonio o cierta figura medianamente grotesca aparece en toda la trayectoria evolutiva. Y eso es una ironía que usualmente se le presenta a Darwin y que aparece también en la tradición judeocristiana con Adán y con la manzana y cómo todo esto cayó en un declive metafísico y profundo de lo que es la modernidad y cómo el hombre tomando esa idea prometeica de traer el fuego y salir de la idea de Dios llega y plantea unas teorías en las cuales no sólo debate el origen de las cosas en sí, sino su evolución. Y para nosotros los que queremos entender algo de lo que fue Darwin es importante relacionarlo inmediatamente con el árbol de la vida. Las ideas de cómo se generaban árboles o cómo se organizaban las especies y cómo todas tenían un ancestro único fue una idea primordial de Darwin. Obviamente existían diagramas donde se dividían y se generaban bifurcaciones explicando el origen de cada una de las especies o de las morfologías pero fue Darwin el primero que se preocupó por generar primero una idea que diera cuenta de que existía un ancestro común tanto para las plantas como para los animales como los protistas y que este árbol de la vida se iba abriendo y que se iba abriendo de una forma que iba mostrando toda su creatividad y que toda esta creatividad que exhibe la vida de manera incesante tiene unos reglas y unos parámetros que son importantes para entender la evolución. De esa misma forma yo también voy a pretender y explicar que la teoría de la evolución en sí tiene una estructura y que es un organismo y que por lo tanto también vive y que vive por la continua discusión y de cómo todos los elementos que en esa misma estructura de la teoría se debaten, chocan y que al ser una teoría altamente heterogénea nosotros no tenemos verdades para decir solo tenemos argumentos para justificar pensamientos que tenemos pero que a la final pueden ser dudas metafísicas de cómo nosotros vemos el mundo. Para hacer esta revisión histórica que pretendo hacer voy a hacer como un stand-by en diferentes personajes que han sido importantes para el pensamiento evolutivo y quiero empezar de manera arbitraria no estoy haciendo una revisión en extenso de todas las figuras que participaron en el pensamiento evolutivo sino aquellas que yo considero importantes para argumentar la idea que traigo. El primero es Georges Cuvier que siendo un hijo de la ilustración y de toda la revolución francesa inclusive fue uno de los científicos más allegados a Napoleón junto a San Iler argumentaba siendo aún un anatomista muy profundo y que encontraba relaciones entre los huesos y que usualmente reunía colegas en el Museo de la Historia Natural en París para demostrarles los fósiles y qué relación tenían los fósiles con las funciones. Lo que es interesante de Cuvier es que para una persona que era tan letrada y tan conocedora de los fósiles y de la evidencia fósil sostenía una idea que al momento era ya conocida y que fue sembrada por arreños hace mucho tiempo un químico supuso y pensó que las especies eran elementos fijos en el espacio es decir, todo lo que nosotros vemos desde los perros, gatos hasta el ser humano fueron elementos que en algún momento fueron creados y que se han mantenido invariables o que han tenido algunas modificaciones y que han cambiado pero nunca han dado generación a nuevas especies o a novedades importantes en la trayectoria evolutiva sino que eran elementos fijos estos elementos fijos usted los podía atribuir a la creación divina o como era común en el tiempo también a la creación de una mente superior un elemento que traía conciencia y para argumentar lo que estoy diciendo no solo traigo a Cuvier sino que también voy a hablar de lo que dijo David Hume y John Locke porque la idea de que las especies son fijas en el espacio no viene solo como un elemento o como una idea vana sino que obedece a ideas de cómo el origen último de las cosas se dio y lo que se supone en el momento si estamos tratando de hablar sobre el origen de la vida es que la vida como tal era un elemento inabordable desde la ciencia porque pues Dios en su obra cumbre que fue la vida y que fue toda la naturaleza digamos que puso un candado para que nosotros nunca observáramos por eso yo siempre hago una analogía prometeica o con la idea de Sisypho porque el camino científico no es sino otra cosa que restale espacio a la incertidumbre y al desconocimiento de los eventos supremos que han regido la evolución en toda la naturaleza si bien esto fuera cierto y que en su momento se asumiera como cierto nosotros hoy sabemos que podemos hablar de generación de sistemas altamente complejos de sistemas altamente elaborados sin necesidad de pensar en un creador o de una mente o de una intelequia que diseñaba los elementos para que cumplieran con funciones establecidas herederos de la idea de Cuvier aunque Lamarck si fue algo más viejito que Malthus tenemos dos figuras preponderantes en el pensamiento darwiniano y quiero que se entienda que Darwin aunque fue una persona extremadamente creativa fue más un letrado y un conocedor de las teorías de su tiempo que una figura singular en el tiempo que cambió la ciencia la razón por la cual Darwin cambió la ciencia es porque fue lo suficientemente astuto para tomar elementos de la tradición científica y cómo la evolución funcionaba y ponerlos en un contexto y una estructura que no sólo diera cuenta de la evidencia que nosotros vemos sino aquello que la historia nos ha vedado o no nos ha revelado lo que plantea Darwin en su teoría y es el núcleo que yo voy a defender y la razón por la cual da elementos para estudiar el origen de la vida es una metodología profunda para analizar la evolución y toda la trayectoria histórica que está tenido es decir, una serie de leyes por las cuales nosotros podemos ver toda la historia de la vida sobre la tierra y encontrar elementos en los cuales todo lo que está viviendo y se mueve sobre esta tierra y tiene elementos y características que nosotros por sensibilidad denominamos como vida tienen algo en común y que todos tenemos un ancestro común y que no sólo tenemos un ancestro común sino que a la final venimos siendo lo mismo hablando un poquito de Jean-Baptiste Lamarck y haciendo una contraposición a la idea de Cuvier y cómo las especies eran fijas en el espacio él plantea una anteposición y antes de llegar a esa anteposición voy a tomar una idea que para Darwin fue importantísima y que en su trayecto cuando le estaba dando la vuelta a un montón de lugares en el Beagle fue una de las ideas más influenciadoras y fue Tomás Maltos Maltos con un ensayo extremadamente poderosísimo sobre el principio de la población que al principio publicó de manera anónima porque él nunca fue un economista ni pensó en dinámicas de poblaciones pero sí entendió que existían ciertas características de las poblaciones que podrían ser peligrosas para la evolución y el desarrollo a posteriori de las sociedades y esta es que las poblaciones usualmente crecen de manera exponencial y que los abastecimientos, los alimentos y los espacios usualmente crecen de manera lineal entonces en esta gráfica tenemos algo bien interesante y Maltos muestra como si la población creciese y continuara creciendo de la manera exponencial que lo hace existiría una fuerza que ataría que la misma población siga desarrollándose y reproduciéndose y sería la misma avaricia y la sed por colonizar nuevos espacios es decir, no podemos producir más progenie ni podemos invadir espacios que ya están ocupados entonces el límite de espacio y el límite de alimentos o de sustratos que necesitan las poblaciones limitan o detienen el desarrollo de las comunidades eso es una idea que fue muy importante para Darwin y que no tomó al pie de la letra pero que sí se consideró altamente influenciado por ella y después vamos a ver por qué La figura de Jean-Baptiste Lamar me parece que es una de esas víctimas de la evolución y de cómo nosotros hemos asumido de manera dogmática o cerrándonos a ideas diferentes o entendiendo que la evolución es un elemento heterogéneo desde su estructura definitivamente Jean-Baptiste Lamar que es una de las figuras más apabulladas porque sostenía algo que si bien era novedoso para su momento siendo un colega de Lavoisier también un hijo de la ilustración y gran enemigo político y no sé si personal de Cuvier donde argumentaba Lamar que existía un deseo profundo de los organismos para cambiar de acuerdo a las condiciones que existían en su medio ambiente es decir, si la cebra perdón, si la jirafa cambia no es porque exista una fuerza intrínseca que haga que la jirafa como tal cambie y que exhiba unos cambios graduales que lleven a nuevos espacios a nuevos elementos sino que es más la jirafa tiene un deseo profundo un deseo que yace sobre ella y sobre toda la materia viva que obedece a un plan y que ese plan genera una serie de cambios estructurales que se van a plasmar en un deseo muy profundo del organismo que es alcanzar ciertos deseos en el caso clásico de la jirafa que fue un ejemplo netamente lamarckiano pero que inclusive el mismo Bernard Shaw no sabe describir de donde viene encontramos una de las analogías más comunes en la biología moderna y en el pensamiento evolutivo y es como una jirafa que se supone que es prima de muchos de los mamíferos que conocemos pudo llegar a ciertos estadios donde el cuello ya era supremamente largo esto precisamente porque tenía un deseo muy profundo de llegar desde la base de los árboles hasta su parte superior es un ejemplo en el que no me voy a detener mucho porque yo creo que de manera recurrente se ha utilizado para explicar muchos otros eventos pero que si considero importante para entender ciertas ideas del pensamiento evolutivo llegamos a la figura preponderante y a la cual digamos que nosotros debemos esta charla y es difícil reconocer o encontrar una figura más fuerte que el mismo Charles Darwin en el pensamiento humano porque si bien nosotros conocemos la física y sabemos que Galileo o Newton o el mismo Einstein fueron uno de los precursores de la física moderna si nosotros escribimos tratados de cómo funcionan las dinámicas de los planetas y de cómo son las... una descripción profunda de los fenómenos que subyacen al espacio nosotros no tomaríamos en estricto senso la idea de Galileo es decir, no comenzaríamos describiendo toda la física en función de lo que Galileo argumentó sin embargo con Charles Darwin hay una particularidad y es que casi toda la teoría evolutiva se atiene primero a sus ideas y segundo a su lenguaje entonces muchas de las ideas que nosotros reconocemos y tenemos guardadas en el corazón nosotros los evolucionistas y que creemos sin ningún pesar y con todas las ganas en que existen procesos evolutivos pertenecen a Darwin entonces en toda esa estructura que es la teoría de la evolución que es tan bella y tan hermosa y que da explicación de tantas cosas así como las... así como las sociedades son tan heterogéneas Darwin se encargó de ofrecernos tres reglas tres elementos que nos ayudan a inferir la historia de los organismos vivos y cómo éstos habían evolucionado la idea principal de Charles Darwin siempre se ha denominado como la selección natural pero la selección natural no es por sí sola una idea ni nueva ni lo suficientemente fuerte para dar cuenta de todo lo que vemos en la evolución son tres ideas las que se concatenan para dar razón específica de lo que nos quiso explicar Darwin no obstante la selección natural sí fue el denominador que generó una diferencia gigantesca con el análisis teórico del fenómeno evolutivo comparándolo con los otros pensadores la selección natural también podría decirse que es una idea vieja de Maltus lo que pasa es que Maltus nunca le puso un contexto en el cual el ambiente y un montón de tiempo en el cual la vida se ha desarrollado fueran suficientes para dar cuenta de las novedades que nosotros vemos para Darwin era suficiente reconocer que teníamos un ancestro primordial y que las características que se repetían en cada uno de los diferentes organismos de acuerdo a las adaptaciones que iban teniendo daban fe de hecho uno de los ejemplos clásicos es como las extremidades superiores e inferiores son arregladas en muchos de los animales y vemos que si bien algunos se propulsan en el agua y otros se propulsan en el aire existen similitudes anatómicas que son indistinguibles si bien las funciones y las razones por las cuales existen y dan cuenta de los organismos y como estos funcionan cambian existe algo que es común a todos ellos y es la estructura por la cual existe un arreglo anatómico que da cuenta de los elementos de propulsión la razón por la cual yo camino es también en una filosofía muy profunda la razón por la cual la ballena también se mueve y entre las tres ideas principales de Darwin hay una noción muy hermosa que que él se encargó de explotar y que definitivamente vapuyó el fijismo y que es tal vez la idea primordial y la razón por la cual yo me estoy parando acá y es que Darwin al generar estas tres ideas y al concatenarlas y empaquetarlas en una estructura de la evolución dividió la historia de la teoría en dos es decir nosotros veíamos los fenómenos biológicos de una forma antes de Darwin y de otra después de Darwin y esto tiene una implicación muy grande porque usualmente el discurso evolutivo era un discurso metafísico que tenía elementos muy difusos lo que hizo Darwin fue darle un elemento más materialista más pragmático y como las cosas se pueden llevar a cabo sin necesidad de que exista una mano invisible o una dirección lineal entre los cambios que nosotros vemos y lo que nosotros esperamos como idea primordial de todo lo que estoy argumentando y destronando el fijismo de su pedestal que tenía en el momento es la materia viva que como todos sabemos está en constante cambio para Darwin siempre fue un misterio como las cosas cambiaban y como mutaban y si bien él reconocía que existían ciertos factores que se heredaban y que existían ciertos cambios que podían llegar a ser heredados nunca existió un argumento sólido para decir que existía una materia genética o algo que se podía heredar y si bien algo se distingue digamos de manera perdón preponderante en la idea de Darwin es cómo podemos ocultar o cómo podemos posponer ciertas ideas o postulados en una teoría con el fin de que la idea siga avanzando entonces el tema de la herencia para Darwin no fue una cosa que lo des lo desveló o algo que constantemente él estaba perdido sino que él asumió que existían cambios y que esos cambios que existían daban cuenta de las novedades que exhibían los organismos y si bien estos organismos cambian y pueden ser inclusive entre la misma especie heterogéneos y que esos cambios subyacen a la materia misma y no al deseo de cambiar entonces deben existir unas presiones selectivas unas presiones del medio ambiente que lo que hacen es escoger estoy hablando de una manera completamente teleonómica pero eso es lo que es lo que hace es tomar aquellos organismos que en toda que en toda la especie que en todo el clado o que en toda la sociedad exhiben alguna ventaja que los ponen un nivel diferente al resto es decir algún tipo de novedad que marca una diferencia entre cómo usted se va a comportar y va a tener éxito en el medio ambiente o cómo va a morir estos dos elementos estos dos elementos dan cuenta de la necesidad de que exista un tercero y es que existe una tasa de reproducción alta es decir que sea más la gente que nace que la que posiblemente se muera porque si bien nosotros estamos poniendo mucha fe en que la materia viva está en constante cambio no podemos asumir que estos constantes cambios se plasman de manera inmediata y que estos cambios van a preponderar sobre toda la población entonces si nosotros conocemos un montón de perritos que están agrupados pues como en un clavo de caninos bien interesante la razón por la cual ellos han llegado a preponderar y han llegado a la forma que han tenido y han tenido algún éxito evolutivo es porque las tasas de reproducción han sido altas es decir pueden repopular la población que en algún momento dejaron sus ancestros y que no llegaron a a sopesar los cambios evolutivos o los cambios del medio ambiente le dieron transigencia al cambio que ellos exhibían y así de esa forma nosotros tenemos las diferencias entre todas las especies que nosotros conocemos hoy en día entonces Darwin aunque nunca habló del tema del origen de las especies como tal y que es una especie porque el concepto si bien fue difuso para Darwin pero bien lo conocía con las diferencias y digamos con la separación de los mecanismos reproductores nunca fue un algo muy claro lo que él sí sabía es que las especies eran grupos de organismos que se asemejaban y que tenían unas semejanzas claras y que precisamente copiando en algo a Adam Smith el economista inglés en el cual planteaba que las dinámicas y toda la creatividad y esa mano que dirigía la creatividad incesante de la evolución no se debía sino otra cosa que los organismos y todos los individuos peleando por un mismo gol entonces en la estructura darwiniana era casi inevitable pensar en una evolución progresiva y gradual que tomaba toda la historia de la vida para mostrarnos cuáles eran los cambios cuáles pues eran los orígenes de de las novedades y las diferencias tanto morfológicas como funcionales de todos los organismos que vemos hoy en día a eso pues hay ciertas analogías y yo tomo pues una muy interesante que es la de la de los Simpson y y eso plasma lo que la mayoría de las personas suponen que es la teoría evolutiva y como esto tuvo un alcance real y es partir pues de un de un elemento primordial que era un un organismo en su estadio más elemental que algunos lo llamaban protoplasma y llegar en su completo desarrollo hasta lo que nosotros conocemos hoy en día como como las sociedades y las culturas y todo lo que se ha desarrollado a razón de ellas esto nos ha llevado a tomar ciertos ciertos iconos o ciertos logos ciertas imágenes que si bien resaltan la importancia de la imagen evolutiva de la teoría como núcleo profundo de la investigación científica nos desvían aparentemente de la razón por la cual nosotros planteamos teorías científicas estas que todas son imágenes que obviamente tienen un gol la evolución de Homero es obviamente terminar en lo que es Homero y la evolución de todos los Mac adictos es llegar a un punto donde obviamente son dependientes de todos los elementos de Mac tiene un problema bien grande o tiene al menos dos y uno es que es gradualista y progresista es decir en todas las imágenes en todas las imágenes que nosotros vemos en esta diapositiva existe una noción implícita de progreso y de cambio gradual que es necesario para dar cuenta desde un origen o desde un elemento primordial hasta un elemento final hay una línea del tiempo y un progreso y un progreso que viene de algo más elemental algo menos elaborado algo más funcional algo que daba razón y cuenta de cosas más elaboradas y para eso pues tenemos también el logo de la exposición que nosotros tenemos en el parque pero que obviamente no se adoptó en el Parque Explora las razones que yo estoy apelando y es que no se puede suponer que el proceso evolutivo o cómo evolucionaron las especies es un proceso gradual Darwin supuso que las especies evolucionaran de manera gradual y hoy sabemos que no lo hacen lo hacen en saltos en el tiempo y hay saltos en el tiempo que tienen características epistáticas es decir los organismos o las especies en sus grupos acumulan una serie de información que es mucho más grande que la misma que pueden heredar pero les da herramientas para enfrentarse a los cambios en el ambiente y al final a la presión de la selección natural entonces es una imagen que está relacionada con la evolución pero que no necesariamente implica la misma evolución y pues obviamente es equivocado pensar que pasamos desde un protoplasma y que hemos progresado para llegar a la cúspide que somos nosotros los homo sapiens y pues que en realidad nosotros somos es primos hermanos o familiares del resto de las formas de vida esta noción que es bastante eugénica y que mantiene una idea de progreso ha sido bien nociva sobre todo para las para las políticas de reconocimiento de ciertos individuos o para las políticas que tienden a dar ayuda o elementos para que ciertas especies sobrevivan o que ciertas especies se logren desarrollar en África es decir nosotros como humanos como estamos en la punta de la escalera suponemos que todo lo que está abajo nos puede dar alguna razón o algún servicio que nos puede ayudar a evolucionar y a continuar nuestra nuestra trayectoria evolutiva hacia algo que nosotros ni siquiera sabemos algo pues que según los planteamientos progresistas podría ser que voláramos o que simplemente fuéramos una fusión entre materia y pensamiento una cosa una idea de intelecchia que se remite a los a los arquetipos platónicos pero que nada tiene que ver con la razón evolutiva en su profundidad y dándoles pues como un carretazo o una charla limitada sobre algunas de las ideas que fueron importantes para Darwin y porque esto me va a dar cuenta de por qué la estructura de la teoría darwinana es importante para estudiar el origen de la vida es una es esta frase si bien Darwin siempre fue criticado inclusive por Heckel que fue digamos su gran admirador y por Huxley que era llamado el bulldog de Darwin porque pues defendía las ideas de Darwin más fuerte que el mismo Darwin y en una grosería y una patanería indescriptible él nunca se atrevió a dar una posición sobre el origen de la vida y en un prólogo de alguna de las reediciones de su libro el argumento que la razón por la cual él no hablaba del tema del origen de la vida es porque no existía evidencia científica que diera cuenta de ello no obstante la curiosidad es más profunda que los hechos que están escritos y nosotros fisgoneando entre las cartas de Darwin sabemos que él tenía una idea de lo que podía ser él la vida o el origen de la misma vida y hablaba de lo que era una charca pequeña caliente que es una idea supremamente común en las teorías que nosotros conocemos sobre el origen de la vida y es una idea extremadamente simple y demuestra cómo Darwin es capaz de hacer abstracciones tan profundas para sacar la idea del protoplasma que era un arquetipo griego y que fue evolucionando durante el tiempo hasta llegar a la idea que nosotros conocemos como el caldo primordial y lo que dio razón de las primeras moléculas orgánicas y después de los seres vivos era algo que era aparentemente trivial para él y que de alguna forma él ya conocía en alguna profundidad tal vez en la intimidad de la reflexión profunda de las ideas no obstante este fue el único argumento que él sostuvo sobre el origen de la vida el único argumento positivo que nos puede dar punto para pensar que existe alguna idea darwiniana sobre el origen de la vida no obstante vuelvo y lo recalco Darwin no fue importante sobre lo que por lo que dijo sobre el origen de la vida sino por la herramienta el martillo el escalpelo que nos dejó en la mano para reconstruir toda la historia evolutiva de lo que ha sido la vida hasta donde nosotros la vemos esa idea de la charquita se logra ver entre en esta pintura de Esker que lo que muestra es como existe una interconexión profunda y no solo en las figuras y formas sino en cómo se desarrollaron todos los seres vivos y es extremadamente común pensar que las cosas o que la vida y su origen estaban compartimentalizados en lo que era una charquita de agua porque una charquita de agua genera constricciones y además de que es un solvente permite que muchas de las energías y que muchas de las circunstancias y condiciones que uno necesita para que se origine la vida están ahí es decir es algo que le da la sustancia que necesita la vida porque la vida no es dispersión ni una cantidad exorbitante de aleatoriedad sino que es ciberregularidades y esas regularidades necesitan elementos que aten o que digamos le den el suficiente tiempo para que la materia así como le decía Telar de Chardin en esa creatividad incesante y de como la materia busca nuevas formas de materializarse y de llegar a otros espacios desconocidos nos da cuenta de lo que tenemos hoy en día pasando una figura preponderante en la idea neodarwinista y voy a llamar neodarwinismo a todas las ideas que aparecieron posteriores a Darwin que fueron defendidas por neodarwinistas pero que tienen un elemento central y es la aprensión o defensa de las ideas de Darwin de manera dogmática y de como las ideas del mismo Darwin sufrieron inclusive una misma degeneración en lo que fue la tradición neodarwinista el primero fue August Weisman que es digamos que en la biología moderna uno de los neodarwinistas más reconocidos y él plantea ideas bien interesantes y nosotros sabíamos y Darwin sabía que tenía que existir un material o alguna forma que se estaba heredando y que precisamente en ese ejercicio lento y progresivo de heredar ciertas características que cambiaron por el azar en el organismo mismo y no por un deseo externalista eso tenía que obedecer a unas leyes materiales y eso en los organismos que somos cúmulos de células o organizaciones de células tenía que existir un mecanismo puntual que diera razón de lo que estaba pasando y lo que pensó Weisman es que pues bueno si somos organismos compuestos por células pues entonces la información que se va a preservar por toda la trayectoria genealógica o toda la historia de la vida tiene que mantenerse entre unas células y él las diferenció entre unas células que llamo somáticas que eran las que digamos construían los organismos que son las que nosotros tenemos en nuestros brazos y todo y por las cuales nosotros estamos construidos y existían otras que pertenecían a la línea germinal cuando se hablaba de la línea germinal se tomaba precisamente esa idea del germen o aquello que puede germinar es decir en la línea germinal existe una idea implícita de una información con la cual es suficiente para yo crear un organismo y hacer de él lo que vaya a ser es decir con una sola línea con una célula perdón una sola célula de la línea germinal yo podría reproducir lo que nosotros vemos que en un organismo oído esa línea germinal nunca entraba en contacto con los elementos primarios de la línea somática es decir esa información se guardó se cerró con candado durante el desarrollo del organismo desde su embrión hasta que se quedó viejo y eso no podía entrar en ninguna interacción con el medio ambiente entonces ahí de entrada quedaba castrada y destruida la idea la marquiana que argumentaba que existía un progreso y que este progreso era motivado porque el medio ambiente exhibía unos retos y que el organismo cambiando continuamente durante toda su trayectoria como organismo desde que era embrión hasta que envejecía era lo que daba respuesta a la a la evidencia evolutiva como la conocemos pues entonces es acá donde Weisman plantea una de las ideas más interesantes en la forma moderna como la conocemos y es el tema de la herencia si bien Weisman acertó en algunas ideas y no acertó en algunas otras él sí reconoció que debía existir una materia prima un elemento alguna molécula que tenían que conservarse durante todas las progenies es decir la información que yo tengo de alguna forma le tiene que llegar a mi hijo para que pueda ser mi hijo y eso es lo que nosotros conocemos como herencia esto obviamente tenía algunas ideas previas y posteriores que daban cuenta sobre lo que eran los procesos evolutivos y Mendel en su monasterio haciendo una serie de experimentos con los guisantes encontró que existían regularidades en las progenies de muchos de los experimentos que hizo y ahí planteó una serie de leyes que daban cuenta de cómo ciertos elementos eran heredados y expresados en la misma progenie esto concatenado con la idea de Weisman y como Spencer y Dovzansky y todos los neo-arguinistas que hoy conocemos ayudaron a estructurar la teoría moderna de la evolución y la idea preponderante y genocentrista de cómo la herencia ha cambiado toda la historia evolutiva es algo que yo voy a tratar de criticar y voy a tomar como pie desde el origen de la vida si bien yo les voy diciendo de una vez no creo que tenga una definición para el origen de la vida o para la pregunta de qué es la vida pero si tengo una fascinación muy profunda sobre el tema y más bien quiero pues compartir la incertidumbre del tema con ustedes y no la certeza que tenga sobre ciertos conceptos lo más interesante de la herencia es cómo ésta se materializa y cómo nosotros llegamos a la idea del DNA y eso en realidad no viene de un elemento tan complejo el DNA es una idea muy simple y ha sido una idea muy simple desde su concepción inicial Watson y Crick después descubrieron el DNA en especial Watson se sintió influenciado por las ideas de Schrödinger y es que Schrödinger en una serie de conferencias en la Universidad de Edimburg en Dublín trató el tema sobre el origen de la vida y él decía que el origen de la vida y lo que nosotros definimos como vida tiene una relación directa a los mecanismos de herencia y él denominó le quitó esa idea de las células de Beisman a los mecanismos de herencia y tomó una idea física tangible porque pues sus contemporáneos Max Delbruck y otros científicos pensaban que no podía ser una célula sino que tenía que ser una molécula lo que no encajaba y lo que no no era lógico y no era evidente era cómo podía una molécula contener una información que resultara presente en toda la historia de la vida y que no entrara en mezcla con las otras moléculas que existían en los organismos pues entonces él pensó en un cristal aperiódico y este cristal aperiódico pues viene de varias ideas y se han hecho muchas discusiones sobre lo que de verdad significa el cristal aperiódico y yo lo interpreto de una forma él denominó cristal aperiódico a una estructura que tenía que comportarse como un cristal y que a su vez siendo un cristal debería exhibir algunas de las ideas que Albert Camus también resaltó sobre el hombre rebelde ser atemporal es decir la materia que yo tengo dentro de mí por alguna circunstancia que yo heredo debe ser atemporal porque eso mismo da cuenta de la historia de la vida misma acá entramos con una de las figuras como más interesantes y acá voy a hacer pues como un stop en la idea de la herencia para entrar a discutir un poco más sobre el tema del origen de la vida y como Darwin nos ayudó a empezar a charlar y discutir sobre el tema Alexander Oparín que era un ruso bien curioso que desde sus nueve o diez años estaba leyendo las teorías de la selección natural en el origen de las especies de Darwin tomó muy en serio el tema del water pond de la charca pequeña que estaba caliente y no solo la llevó como una idea metafórica de lo que pudo haber contenido en los primeros estadios de la vida del protoplasma sino como un planteamiento sólido que podía dar cuenta de lo que era el origen de la vida entonces acá vemos el hijo de una tradición darwiniana argumentando por qué la vida nació cómo nació la vida tocando temas profundos neurálgicos que el mismo Darwin pues porque Darwin se paró en una situación demasiado cómoda él asumió que las especies tenían unas regularidades y que obviamente estaban vivas pero él no se preocupó por decir pues lo vivo es así y lo muerto es asá pues bueno entonces Oparín sí le metió el diente al problema y esta es una de las primeras semillas desde cómo interpretando la teoría de la evolución darwiniana nosotros podemos abordar el problema sobre el origen y él pensaba que las etapas iniciales o cómo la vida emergía o cómo la vida nació en sus primeros estadios obedecía a una serie de elementos primordiales que podían estar en una charquita es decir cómo nacieron las primeras moléculas orgánicas que en el momento de Oparín ya era medianamente conocido porque alguien logró sintetizar urea sin necesidad de órganos animales y también se hablaba de la síntesis de algunos aminoácidos elementales sin necesidad de que intervinieran algunos procesos sofisticados sino que la misma química de los elementos en su constante combinación en la constante interacción y las múltiples condiciones que ayudaron a que esto se diera es precisamente lo que ayudó a que obtengamos primero moléculas orgánicas y después lo que nosotros conocemos como vivo esta pregunta Oparín nunca la probó experimentalmente porque es que la idea le tocaba probarla a Henry Miller y Henry Miller que también fue un estudiante bien curioso que leyó como muchos de nosotros tal vez leyeron el ensayo de Oparín se sintieron seducidos ante una idea que era demasiado simple pues si nosotros podemos poner elementos en una coquita y esos elementos dadas las condiciones que nosotros tengamos en un laboratorio que podamos garantizar que estas moléculas se vayan combinando y vayan formando moléculas elementales pues en principio si es tan cierto debería funcionar entonces pues él se tomó la tarea y realizó un experimento que es el experimento que conocemos como Miller-Away en el experimento de Miller pasa algo muy elemental y es que él tiene un baloncito donde tiene agua hirviendo en ese baloncito que tiene agua hirviendo él asume ahí la idea darwiniana de lo que es ese charquito calientico de Darwin donde existen algunas moléculas elementales amoníacos sulfuros hierros y que precisamente dado el calor y la cantidad de energía que está fluyendo en ese elemento muchas de esas moléculas que están en un solvente que en este caso es agua se van a evaporar y que al evaporarse y entrar en contacto con ciertas condiciones que se asemejaban a las que nosotros pensamos pudieron haber sido las condiciones en la en la tierra en el momento en que se originó la vida que eran pues atmósferas extremadamente reductoras y una cantidad de energía bien alta y con esas condiciones tan elementales nosotros podíamos obtener moléculas orgánicas como los aminoácidos y eso fue mostrando durante una serie de tiempo después de una semana después de unos días que en realidad podíamos obtener hasta aminoácidos la razón por la cual el experimento de Henry Miller es tan importante para los que estudian el origen de la vida es porque es la primera vez que nosotros en vez de admirar la vida desde esa idea de la mano invisible es admirarla desde la sensibilidad que nosotros tenemos como humanos como humanos positivistas y reduccionistas es decir nosotros queremos conocer la vida tenemos una duda muy profunda y en esa duda tan profunda no nos vamos a detener hasta que encontremos un experimento que dé cuenta de ello entonces el experimento de Henry Miller que fue osado y que en realidad planteó un reto para su momento porque estaba aislado de un montón de ideas y de contextos demostró que era posible pensar sobre el origen de la vida en bases darwinianas haciendo como una pausa en lo que fue la idea de Oparín voy a pasar brevemente sobre lo que fue Francis Crick y James Watson como veníamos revisando por la idea de Beisman y muchos de sus contemporáneos y en el momento de Watson y Crick sí que existía un debate darwinista bien profundo pues estos tipos se encargaron de darle un material bien profundo al asunto de la herencia y ellos fueron los que describieron el ADN que es lo que nosotros conocemos como la molécula primordial o uno de los eslabones que dan razón de lo que nosotros conocemos como vivo ya la idea de que podíamos relacionar una molécula que tenía que ver con la herencia con la descripción profunda de lo vivo es una idea vieja eso ya venía desde Schrödinger y ustedes mismos lo vieron ahora y ahora lo que pasa es que se materializa pasa de ser una idea en esa nosfera de ideas y todo eso y se materializa se materializa como el DNA y lo que encontraron en el DNA es que existían cuatro caracteres cuatro bases nucleicas que de acuerdo a sus mezclas y a sus combinaciones y a como estas se iban secuenciando de manera lineal en un template que era larguísimo y daba para darle cuantas vueltas a yo no sé qué y un montón de ideas que trataban de darle fuerza a la idea del DNA no por su valor epistemológico y lógico sino precisamente por la exacerbación y el deseo que nosotros tenemos de ponerle una molécula a lo que está vivo y la cosa es muy simple entonces existía una molécula que almacenaba cierta información y que efectivamente existía una relación en esta información y como ella se exhibía o como nosotros rescatamos esa información los organismos vivos podíamos tener una maquinaria que lograra tomar esos templates esas estructuras que acarreaban información y llevarla a lo que nosotros conocemos como fenotipos o las variaciones en el color de los ojos o porque yo soy más chiquito que otras personas o porque algunos inclusive regularidades deschavetadas como si existen parámetros homosexuales en el DNA que en realidad son exacerbaciones no científicas de una estructura que es más hermosa que el mismo uso que nosotros hemos dado de ella y la figura preponderante al final después de todo este discurso y esta trayectoria evolutiva que por lo que ustedes ven en realidad la realidad fue demasiado heterogénea es el DNA y como esto da cuenta de lo que está vivo y como nosotros podemos relacionar la vida con el DNA obviamente el DNA por todo el bombo por todo el interés que se le planteó a la herencia que ojo no fue el tema principal de Darwin pero si de todos los neodarwinistas y como esta idea se fue metiendo y fue calando hasta que llegó al punto de ser tan fuerte que necesitábamos descubrirla en su plenitud es decir no era suficiente con entender el DNA y su filosofía primordial sino saber que estaba codificando esa idea del lenguaje biológico y que existían unas letras que concatenadas podían dar alguna información nos dio una visión errada de un lenguaje primordial que podía estar dando cuenta de todo lo que nosotros vemos en la evolución y llegamos a ideas que son completamente no científicas como una que en realidad uno a veces no entiende que Francis Collins que fue una de las personas que dirigió el NIH que es el centro de investigaciones estadounidense por mucho tiempo en el caso es decir si nosotros llegamos a decodificar el DNA en ese ejercicio multiestamentario y usando un montón de personas y un montón de ciencia y un montón de aparatos llegar a la cúspide así como el hombre puso una bandera sobre sobre el suelo lunar nosotros llegar también a conocer lo que puede haber estado vivo en esa visión demasiado positivista pues también llegamos y pasamos por Bill Clinton estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida es decir existe un lenguaje que nosotros como observadores subjetivos que conocemos la vida de manera intuitiva porque hasta el momento no se ha definido decidimos que es un lenguaje porque exhibe simples regularidades como muchos de los lenguajes clásicos inclusive existen teorías clásicas previas al DNA donde las personas buscaban información en las secuencias protéicas y lo más interesante es que la encontraban el más interesante es Dalí y a mí me parece que Dalí no representa Dalí es Dalí pero Dalí también representa la idea de la sociedad y cómo nosotros en la sociedad asumimos las ideas que se producen de un carácter científico algún filósofo hizo una analogía entre el científico que vive en la Acrópolis en esa ciudad pulcra llena de ideas perfectas donde existe una lógica matemática donde obviamente todos los científicos nos sentimos seducidos por las regularidades y por la lógica de toda la estructura científica las suposiciones que llegamos y las teorías que nos atrevemos a plantear muchas veces son debatibles e inconmesurables y que no tienen a la final mucha base científica ni un núcleo perfecto que pueda ayudar a dar cuenta de lo que nosotros estamos opinando y esas ideas llegan al público final y el público final en este caso fue Dalí entonces Dalí piensa que el que exista un lenguaje que nosotros mismos hemos llamado lenguajes porque yo estoy hablando de una cita de Francis Collins que fue una de las personas encargadas de secuenciar el DNA que existe un lenguaje que demuestra que existe un Dios es decir aun así nosotros hayamos encontrado una molécula de la herencia sigue existiendo esa mano invisible que sigue dirigiendo la trayectoria evolutiva a la final nosotros salimos pecando por creídos y la historia de la vida y como la vida era definida se resumió en algo en ese momento y en la última década y en los noventas y era como el DNA en su majestuosidad era capaz de dar cuenta de todas las diferencias y heterogeneidades en la historia de la vida y obviamente teníamos un eslabón porque nosotros compartimos muchas cosas con nuestros hermanos y entre esas las que compartimos es el DNA y claro todos los organismos vivientes la tienen pero llegar a la suposición de que el DNA puede llegar a definir la vida tal vez es un paso en falso obviamente pasó la euforia del DNA y estoy hablando de los últimos años por eso casi que la presentación llega a su fin un grupo de científicos que en realidad ya casi que encarna la mayoría se sienten defraudados por el proyecto genoma humano y de cómo la secuenciación de genes primero no trajo soluciones a la gran mayoría de enfermedades como se suponía segundo no ayudó a descubrir un núcleo fundamental que subyace a todos los elementos vivos y tercero que es más importante no existe una molécula que puede reducir el fenómeno de la vida y eso era demasiado claro para Richard Lewontin y su amigo Stephen Jay Gould que los dos desde Harvard planteaban la idea de hombre qué es lo que pasa que el mundo está tan fijado en la idea genocentrista que existe un gen para todo que existe un gen para describir las dinámicas sociales y cómo éstas se comportan que existe un gen para el fumador que existe un gen para el no fumador y cómo toda esta degeneración de la idea darwiniana que planteaba un parámetro de herencia importante llegó hasta lo que nosotros conocemos como esa idea supremamente valorada de lo que son los organismos vivos respecto a su DNA y Stephen Jay Gould que para mí es alguno de los tal vez uno de los referentes más grandes en el tema de la evolución porque si bien fue contemporáneo de Watson y Creed nunca dejó de tener una visión crítica de la evolución y cómo la historia del pensamiento podía dar cuenta de los errores garrafales que nosotros habíamos cometido para suponer que la vida podía ser reducida al DNA y muchos de los plantamientos que han modificado la estructura de la evolución pero no el núcleo perfecto darwiniano que nosotros no hemos podido derrocar fueron de Stephen Jay Gould la idea del equilibrio puntuado y que la la evolución es no gradual es una idea vieja pero que Stephen Jay Gould le da una material un material y que le da una consistencia creer que la evolución y en especial la vida son reducibles en últimas a la información presente en el DNA es una visión miope de la biología es una visión miope porque está obviando la cantidad de trabajo que tantos científicos y que toda la historia nos ha entregado sobre la mesa para que nosotros hagamos una inferencia humilde como científicos y como esas personas que lo único que tienen diferente a los demás es esa profunda duda metafísica sobre los fenómenos porque el científico no es otra cosa que el que se sienta al lado de un montón de cosas esperando el susurro incesante de la naturaleza que en un momento particular uno pueda ver alguna regularidad algún elemento que dé cuenta de lo que nosotros conocemos como la vida y entonces si nosotros suponemos que existe una molécula nosotros científicos que creemos que la encontramos y que esta la cuenta de la vida es como echar a la basura gran parte de la tradición científica que no solo soporta la teoría de que existe un DNA y que es importante para los procesos biológicos sino que también ayuda a detener el pensamiento y de tomar un break y decir vamos a ver si eso es tan cierto y la gran mayoría del debate del debate hoy en día es como nosotros pudimos llegar hasta el punto que tenemos desde un ancestro en común que es toda la evolución y el tema que se le suma es como la evolución da cuenta de los primeros estadios de la vida Oparín tras una conjetura que no muchos de los científicos que analizaron el DNA en su profundidad relacionándolo con el origen de la vida tuvieron en cuenta y es que lo más posible es que la vida como nosotros la conocemos fue muy diferente a como fue antes es decir los primeros estadios de la vida esos protoplasmas o imagínese bolsitas con un montón de moléculas que de acuerdo a ciertas mutualidades y funcionalidades daban cuenta de esa división esa autonomía esa capacidad que tiene la vida de diferenciarse del entorno y no solo diferenciarse sino modificarlo y a su vez no puede ser modificado por él la conclusión profunda de la charla y que tiene que ver más con la historia de la teoría evolutiva que con argumentos profundos que yo encuentre desde la ciencia rústica y profunda para decirles a ustedes que no sé cómo en el cuento es existe elementos que pueden ser reducidos a regularidades en el DNA y que claro hay una información que es transcrita y que da cuenta de todos los fenotipos y lo que nosotros vemos la creatividad incesante en la naturaleza pero vuelvo y lo repito reconocer en el DNA una deidad que puede dar respuesta a todas las incógnitas sobre las descripciones de la vida es para poner a un lado algo que también fue muy importante en su momento y es el metabolismo y las proteínas hoy sabemos y publicaciones recientes demuestran que la vida no ha sido sino el resultado de las dinámicas de la tabla periódica es decir nosotros no necesitamos sino elementos basados en hierro y piritas para que se catalicen y para que se formen las primeras moléculas que nosotros conocimos como orgánicas no necesitamos una idea funcional de una secuencia de información que da cuenta de un fenotipo sino más bien las dinámicas que dieron cuenta de lo que nosotros vemos como vivo y obviamente la vida no ha sido el resultado de un código hereditario desde finales de los ochentas y algo de la década de los noventas la idea de que el origen de la vida tuvo pie sobre el DNA son cada vez más pocas y lo que yo planteo y lo que quería dejar en esta charla es que si bien nosotros adoptamos una herramienta netamente darwinista donde Darwin se encargó de retirarle la noción de vida a los fijistas y que tenían características metafísicas y toda una estructura de pensamiento que no era estrictamente científica quitarles eso y dárnoslo a nosotros en forma de una estructura grandiosa magnífica y que esto lo podíamos utilizar no sólo para observar la trayectoria evolutiva de las especies sino para abordar el problema de la vida misma después de todo lo que hemos hecho y de todos los hallazgos sumados posteriores a Darwin llegamos a la misma situación en la que Darwin se encontró porque cuando Darwin no se atrevió a opinar sobre el origen de la vida lo hizo por prudencia y lo hizo por prudencia no porque creyera o tuviese miedo de que hay unas manos invisibles o una idea creacionista detrás de la esencia profunda de lo que es lo vivo sino porque nosotros también como científicos debemos ser conscientes de lo que tenemos a la mano y si nosotros no tenemos elementos sólidos para dar referencia a lo que es el origen de la vida nos toca hacer lo que siempre hizo Darwin que es mantener cierta prudencia y quedarse callado gracias aplausos 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 ¡Gracias!